Ven acá, ¿cómo que Ana Cacho sus cosas ya no pintan tan bien? Bueno Pedro y Eliezer, tú desde el principio de este programa has estado mencionando a la señora Ana Cacho y es que ella acudió esta tarde nuevamente al cuartel general de la policía en búsqueda de respuestas sobre la querella que había entablado en la tarde de ayer. ¿Qué sucedió y qué le dijeron? El director de la División de Crímenes Cibernéticos, Luis Maldonado, nos habló sobre este particular. Ahí está. Tenemos conocimiento que la señora Ana Cacho visitó las instalaciones aquí del cuartel general en horas de esta tarde, ¿con qué propósito? Sí, en el día de hoy la señora Ana Cacho estuvo por aquí con el agente de la red y allí hicimos una entrevista relacionada a los comentarios que ella señalaba que podían ser amenazantes. Se estuvo evaluando esa prueba y posteriormente pues si surgiesen más comentarios que pusieran el doble criminal pues se estarían trabajando. Pero hasta el momento, según la recopilación que ustedes hacen de la investigación, ¿no se encontraron elementos de delito que proceda con esta querella o sí? Hasta el momento hay la posibilidad, según la evidencia que estuvimos observando, hay la posibilidad de que se pudiera instar un proceso civil, pero en lo criminal lo entiendemos que no. Cuando usted dice instar un proceso civil, ¿significa que si a la señora Ana Cacho le interesa entrar alguna demanda civil, pudiese ser de difamación, pudiese hacerlo? Sí, eso está a discreción de ella y obviamente a la orientación legal que reciba. Pero por parte del cuerpo policial ya ustedes concluyeron esta investigación. Hay algo todavía que se está investigando, que fue la primera, el primer video que surgió, una intimidación y eso todavía parte del proceso. Ahí lo ven, ahí lo ven. En efecto, esta querella que ayer habíamos entrevistado al artista, que le habíamos mencionado a AIS, pues esta no procede. Sin embargo, la primera que nuestro compañero Eliezer Ramos había traído el video que había colgado en las redes sociales en donde le exigían a la señora Ana Cacho que hablar y se entregaran, en general, otras palabras que allí esbozaban, de ese sí, al parecer va a haber un caso y ellos están investigando. Vamos, continúa. Es que sí, continúa. Cuando ustedes van, que se...